La optimización del agua y el afán de aprovechamiento de este recurso natural en la provincia de Alicante es una constante. Se trata de un recurso necesario y escaso, y eso lo saben en la Diputación de Alicante, en los ayuntamientos y en las federaciones de regantes. La Diputación ha puesto en marcha el plan Más Agua, con una nueva convocatoria de subvenciones para reforzar las infraestructuras necesarias para gestionar el agua. Y nosotros lo que estamos trabajando y lo que seguimos invirtiendo, y esta vez de manera histórica, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la inversión, de manera histórica, es en hacer nuestros deberes, es en tener la autoridad moral necesaria para reclamar el agua que necesitamos, desde el máximo aprovechamiento, desde las mejores técnicas, desde la responsabilidad del agua que ya tenemos aquí, para demostrar una vez más que en la provincia de Alicante no se malgasta el agua, que en la provincia de Alicante hay un conocimiento técnico, científico y solidario del agua, que antes de pedir agua a las cuencas excedentarias, hacemos nuestros deberes, en lo que es abastecimiento, en lo que son infraestructuras hidráulicas, en lo que es incluso riego. Esa es la razón por la que ponemos en marcha el plan Más Agua. El plan tiene una dotación de 10 millones de euros, histórica, tal y como la ha calificado el presidente Mazón. Con el plan Más Agua que han presentado el presidente de la diputación, Carlos Mazón, y la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, los ayuntamientos podrán acometer infraestructuras en sus municipios para el aprovechamiento del agua y para otros menesteres relacionados siempre con la optimización del agua. Pero no solo los ayuntamientos, también algunas confederaciones y colectivos de regantes de las comarcas de la provincia de Alicante. Entre las actuaciones subvencionables están la mejora de la captación de recursos hídricos, mantenimiento y aumento de la capacidad de almacenamiento en depósitos, ampliación y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento del tratamiento del agua, la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del agua y otras que vayan siempre encaminadas al aprovechamiento, optimización y ahorro de agua. Se trata de una línea mixta, mixta en el sentido de que, bueno, pues las bases, los criterios son los mismos, pero se va a dar prioridad a todas esas solicitudes que se quedaron fuera y, además, nuevos proyectos que ya están, muchos están ya redactados. En total son nueve millones y medio que van destinados a la realización de infraestructuras de saneamiento y abastecimiento y medio millón de euros que va destinado a ayuda a entidades de riego, que también es muy importante en este momento. Como decía antes, creo que la única forma de poder reclamar lo que nos corresponde, por derecho, el agua, es haciendo los deberes. Nosotros los hemos hecho y solo nos queda esperar que haya otras administraciones que hagan sus deberes también. El presidente Carlos Mazón ha hecho una valoración muy positiva del posicionamiento de los regantes de Castilla-La Mancha a través de Asaja, a los que ha llamado patriotas y les ha calificado de solidarios con el resto de agricultores de toda España. El posicionamiento que han hecho y que han hecho los regantes de Castilla-La Mancha a favor del trasvase Tajo Segura merece nuestro aplauso, merece nuestro reconocimiento y merece un sentido de concepto de Estado, de concepto de España y de concepto de solidaridad que ya quisiera el gobierno de Pedro Sánchez y que es casi casi una declaración que debería sonrojar a los que en estos momentos están atacando al Tajo Segura.